El último bloque en Unidiversidad Noticias, momento de deporte. Tengo el gusto de presentar a Gastón Lucero, nuestro periodista deportivo. Hay mucha información después de un fin de semana muy agitado, sobre todo en materia de fútbol. Gastón, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nato. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Y vos? Bien, por suerte, como decíamos, con el deporte. Mucho fútbol también. Pero bueno, contento de acompañarte un lunes. Bueno, por favor, es un gustazo para mí. Anclaje local, arrancamos por Independiente. Arrancamos por Independiente, Rivadavia. Hay una frase que dice, no está muerto quien pelea. Esta frase cabe justo para Independiente, Rivadavia, que logró su segundo triunfo de forma consecutiva por la primera vez nacional. Estamos viendo algunas de las imágenes del partido porque le ganó a Chicago. En su visita a Mataderos fue por la mínima diferencia. Venía de ganarle a Gimnasia de Esgrima de Jujuy, aquí en Mendoza. 1 a 0. Tenía un partido durísimo, muy complicado en Mataderos ante Chicago. Un equipo que está ahí animando el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino. Terminó ganando 1 a 0 con gol de Ignacio Irañeta. Se consiguieron tres puntos fundamentales para engrosar lo que vendría siendo el promedio. Vamos a ver el pase de Gastón González. Definición de Ignacio Irañeta. Puso el partido 1 a 0 cuando restaban jugarse 10 minutos solamente de partido. Independiente de que logra. Punto se acerca a los rivales que dividen por la misma cantidad de temporadas. En el caso de Douglas Hay se puso 2 puntos a 6 puntos de All Boys y sigue en zona de descenso directo. Pero el único objetivo es la salvación. Quedarse por lo menos una temporada más en la primera vez nacional. Recordamos que restan jugarse 10 fechas de esta categoría. Y que lo próximo que debe de enfrentar el equipo de Alfredo Berti es nada más y nada menos que al puntero. A Argentinos Junior aquí en la provincia de Mendoza el día domingo a las 17. Partido crucial. Hay, obviamente, son todos cruciales de aquí al final. Pero Independiente tiene una dura parada con Argentinos. Y la posibilidad de acomodarse un poco en los promedios el fin de semana. Dos victorias consecutivas tuvo la Lepera, ¿no? Así es, dos victorias consecutivas. Estira la racha a cuatro partidos invictos. Le había ganado a Gimnasia de Jujuy, le gana a Chicago. Había empatado sus dos anteriores presentaciones. Tiene, o por lo menos ha sumado, ocho de los doce puntos en las últimas cuatro fechas. Muy bien. Pasamos al fútbol de la selección nacional. Con nuevo técnico Jorge Sampaoli. Ya entrenando y con objetivos. No tan importantes, pero crucial para ver cómo juega el equipo de Sampaoli, ¿no? Y a quién pone también. Así es. Vos lo decías, a quién pone. Varias sorpresas. Primero, comienza la era de Jorge Sampaoli al mando de la selección argentina. Algo que ya veníamos hablando. Se habló mucho que venía, que no venía. Era prácticamente un hecho que venía. Faltaba la presentación. Fue presentado. Ya tiene el buzo puesto y se pone al mando del equipo nacional. Que, como vos decías, vamos a ver a quién pone. Algunas sorpresas se han ido dando, por lo menos en la nómina de convocados. El caso de Leandro Paredes. El caso de Mauro Icardi. Un jugador que se venía hablando y mucho. Si iba a estar, si no iba a estar. Si merecía, si no lo merecía. Bueno, para Jorge Sampaoli merece estar dentro de los convocados. También, otro de las sorpresas, si se quiere, son la salida de Ezequiel Pocholabesi y de Sergio Cunabuero. Jugadores que estaban en la nómina, por lo general, de Patón Bausa. Dejaron de estar para Jorge Sampaoli, que ya piensa en los próximos partidos amistosos. Partidos amistosos claves. Porque el día viernes, a partir de las 7.05. Exactamente. Ni minutos más, minutos menos. Este viernes. Este viernes va a estar jugando en Australia con Brasil. 7.05 de la mañana. De la mañana, sí. Así que antes de irte al primer trabajo de la mañana, Nato, te sentás a ver el partido. Por lo menos alcanzás a ver un tiempo, un rato. Lo voy a ver desde el mundo de los sueños, me parece. Bueno, mejor, mejor. Es preferible eso que... Pero bueno, a los amantes del fútbol, 7.05 es nada. Se levantan a ver a la selección argentina. Y esos fanáticos, dentro de esos fanáticos me encuentro yo. Bien. Me levantaría a ver la selección. O por lo menos este modelo Sampaoli 2017. De cara a las eliminatorias. Primer partido va a ser el día viernes, 7.05 de la mañana. Y ya el martes 13 va a enfrentarse a Singapur. Justamente en Singapur. Así que bueno, a esperar este inicio por lo menos del modelo Sampaoli en la selección argentina. Muy bien. Y luego vendrá Uruguay, ¿no? Por eliminatorias. Partido crucial para ver si nos metemos entre los primeros cuatro para clasificar a Rusia. Así es. Ya el 28 de agosto va a ser el partido por eliminatorias. Con Uruguay. Partido que va a definir y mucho. Porque restan jugarse cuatro fechas por eliminatorias. Y Argentina hasta ahora está en zona de... Sería... Un repechaje. Un repechaje. A mí me gusta decirle de promoción. Como viste la promoción cuando ascendés o descendés, bueno, está ahí en una zona complicada. Argentina está en esa zona y tendrá que jugar o definir qué va a pasar de cara al Mundial de Rusia. Muy bien. Del fútbol al básquet se está jugando la final de la NBA entre Golden State y Cleveland. 2 a 0 a favor de este gran equipo que sumó a una gran estrella para este año 2017, que es Golden State. Y estaba hablando de Kevin Durant. 2 a 0, Gastón. Así es. Desde el día jueves se está disputando la gran final de la NBA. 2 a 0 está la serie a favor de Golden State Warriors. Le está ganando a Cavaliers al equipo de LeBron James, el equipo de Stephen Curry y Kevin Durant. Bueno, 2 a 0 la serie. A ver, nada nuevo. Pensando que la final de la temporada pasada fue similar. Iban ganando 3 a 0, terminaban perdiendo 4 a 3. Esto no define nada. Falta mucho. El día miércoles a las 22 se va a jugar el tercer punto. Fue 132 a 113 el segundo juego. 32 puntos para Stephen Curry, 33 puntos para Kevin Durant. La verdad que un ataque letal. El de los Warriors, por lo menos en este segundo punto, veremos si logra mantener en el resto de la final este nivel. Sí, y bueno, y ojalá se ponga interesante y que Cleveland meta un partidito para que se ponga más interesante para todos los que estamos viendo esta gran final. Del básquet al tenis. Y cerramos el informe. Así es, porque se está disputando la parte decisiva, la parte más linda de Roland Garros. Este torneo, uno de los torneos más atrayentes del circuito profesional de tenis. Andy Murray, que estamos viendo en imágenes, ganó su partido ante el ruso Kachanov. 6-3, 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos para meterse en el grupo selecto de los ocho mejores de este certamen. Va a enfrentarse en la próxima serie a Keini Shikori, el japonés. Mientras que Rafael Nadal, quien ganó nueve veces este torneo, va a tener que enfrentarse a Pablo Carreño. Por otro lado, Stanislava Brinca ante Anderson, el sudafricano. Y el número dos del mundo, Novak Djokovic, enfrentará al número nueve, Dominic Tiem. Los ocho que van a estar en los cuartos de final de Roland Garros. Muy bien, se me olvidó, tenemos una placa de resultados, Gastón, que se me había pasado. Ayer la compartimos, de lo que ocurrió este fin de semana. Fue derrota para Godoy Cruz, habíamos estado en el Estadio Malvinas Argentinas. Perdió 2-0 con Atlético Rafaela. Lo dicho, recién independiente Rivadavia ganó en Mataderos a Chicago 1-0. Y Gutiérrez, por el partido de ida, le ganó 2-1 a Defensores de Villa Ramallo. Y espera el próximo partido, el de vuelta. Muy bien, Gastón, que tengas una gran semana. Nos reencontramos el viernes para compartir más información deportiva. ¿Te parece? Gracias, buena semana. Buena semana para vos también. Llegamos al final de Unidiversidad Noticias. Siempre repasamos antes del cierre información de servicios que tiene que ver con el paso internacional. Y también en materia de tiempo para los próximos días de esta semana. El paso está habilitado con horario de invierno abierto de 9 a 21 horas. Y siempre recordamos la aportación obligatoria de cadenas, sobre todo en época invernal. Estamos en otoño, pero ya arranca el invierno en este mes de junio. En materia de tiempo, cuando ya casi son las 22 en todo el país y también en la provincia de Mendoza, tenemos 7 grados de temperatura actual con cielo despejado. Para mañana martes, una mínima de 4 y una máxima de 16, con cielo algo nublado. Y el miércoles baja un poco la temperatura, sobre todo la máxima mínima de 4, máxima de 14 grados. Quédense en sintonía de Señalú, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo, porque a la medianoche llega el gran Fito Suden. Con cuidado con el perro va a estar charlando con Federico Coniglione. Él es actor mendocino, charla mano a mano con el Fito, no se lo pierdan a la medianoche por Señalú. Nosotros, mañana a las 9 de la noche, nos reencontramos para repasar más información. Chau, chau, buena semana. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.